Muchas gracias, señora ministra. Habla usted de mortandad y entonces se la mandamos a África. Esto consiste en decir que nos preocupan mucho los europeos, pero si podemos venderle los coches a los africanos, pues ya que si eso se mueran ellos. Señora ministra, no hay nada que ponga más en riesgo la vida y la salud de las personas que condenarlas al paro y a la miseria. Porque, entre otras razones, y esto no es opinión política, esto está acreditado por la ciencia médica, es que cuando hay paro y miseria, lo primero que decae son los buenos hábitos alimentarios, que llevan consigo después, desgraciadamente, empeoramientos de la salud. Y donde hay paro y miseria, también hay déficit de salud y, por tanto, de cuidados sanitarios. Así que arruinar a un sector entero de nuestra industria y mandar a cientos de miles de trabajadores al paro y a la miseria provoca graves perjuicios en la salud física y mental de trabajadores y empresarios. Usted dice que se lo han preguntado a los europeos. Yo creo que usted no ha hablado con las asociaciones de fabricantes, ni fabricantes de componentes, ni de talleres, ni de transportistas, ni con las asociaciones de consumidores. Usted lo más que habrá hecho, seguro, es hablar con esos sindicatos de la mariscada que no representan a nadie y que viven de las subvenciones que ustedes les entregan. Ha hablado usted, señora ministra, y lo repiten en todos sus discursos, da igual de lo que estemos hablando, pero en este, precisamente, viene al pelo. Porque cuando usted habla de la economía circular, no hay nada que genere más economía que dejar circular a los vehículos, que rueden los coches y que pueda seguir moviéndose el motor de nuestra economía. Cuando ustedes, señora ministra, hablan de los planes tractores, no hay nada que genere más riqueza que dejar que nuestros tractores sigan arando y cosechando nuestros campos, aunque funcionen con diésel, porque sabe usted, señora ministra, funcionan con diésel los tractores, para que luego la vicepresidenta pueda ir a comprar al mercado tan barato y nos diga que no ha subido la inflación. Y, por cierto, cuando se refieren a nosotros como los más negacionistas, no hay nada más negacionista que negarle el pan y la sal a los trabajadores de la industria automovilista de España. Señora ministra, ahora entendemos por qué Sánchez, liberticida, que odia cualquier síntoma de libertad, la ha elegido usted como candidata a Madrid. Claro, la ha elegido porque usted también odia la libertad de los madrileños, odia que nos podamos mover libremente en nuestro coche. Y en eso, fíjese, va a tener usted a un buen aliado, al señor Almeida, que es su mejor alumno a la hora de aplicar las políticas 2030. El alumno aventajado que ha cerrado Madrid a cientos de miles, no me diga usted que no, señora diputada, yo se lo digo. En la ordenanza de movilidad, perdone, señora ministra, me dirijo un momento a la diputada que dice que no, la ordenanza de movilidad le ha prohibido la entrada a cientos de miles de vehículos. Usted a lo mejor no, porque tendrá coche oficial o coche eléctrico. Pero a la mayoría de los vehículos, sí. A la mayoría de los vehículos madrileños, sí. Señora ministra, deje en paz a Madrid, deje que podamos circular, que nos encanta entrar a Madrid, movernos por nuestras calles y hacerlo de manera responsable. Y no todos los madrileños tienen la suerte, que a lo mejor tiene usted, de poder tener un coche oficial o un coche eléctrico. Déjenos circular, porque mire, hay montones de pequeños transportes, pequeñas furgonetas, diésel, que necesitan ganarse el pan todos los días. Pequeños transportistas de mudanzas, pequeños autónomos, pequeños empresarios, que quieren seguir viviendo en Madrid en libertad. Señora ministra, termino. Frente a ese eslogan que también repiten, de que los de Vox quieren una España en blanco y negro, mire, los de Vox queremos una España verde, como nuestro partido. Donde prime la esperanza y la libertad. Pero, sobre todo, frente a la España del negacionismo, frente a su España y su Europa catastrófica, climáticamente hablando, queremos una España roja y guanda. Gracias. 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 Gracias.